Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Lautaro, estudiante de la Licenciatura en Actividad Física. A los que nos acompañan hoy por primera vez les digo bienvenidos, y a los que ya estuvieron con nosotros, bienvenidos de vuelta. Buenísima su decisión de mantenerse activos y moverse. Hoy vamos a necesitar dos elementos, una silla y un palo de escoba. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a tomar un poco de agua. También les recomiendo que tengan a mano una botella de agua, así se mantienen hidratados. Espero que ya estén los que fueron a buscar los elementos. Vamos a empezar con la entrada en calor, un poco de movilidad. Vamos a empezar de abajo hacia arriba y pasar por las articulaciones. Vamos a empezar con rotación del tobillo, 5 hacia afuera. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el otro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adentro. Muy bien. Entonces, tomo punto fijo. Levanto la pierna. Y vamos a trabajar un poco la rodilla. Vamos a moverla. Ahí van 4. Y este 5. Vamos con la otra. 4. Y 5. Muy bien. Manos en la pelvis. Y roto. Hacia adelante. Muy bien. Ahora, hacia el otro lado. Excelente. Separa los brazos. Vamos a hacer unas rotaciones de tronco. Hacia un lado. Y hacia el otro. Despacio. Hacia un lado. Y hacia el otro. Otra vez. Hacia un lado. Y hacia el otro. Muy bien. Vamos a trabajar un poco las escápulas. ¿Cómo hago? Fácil. Saco pecho. Relajo. Saco pecho. Relajo. Saco pecho. Relajo. Saco pecho. Relajo. Vamos una más. Saco pecho. Relajo. Muy bien. Desde los hombros. Vamos a trabajar movilidad de hombros. Vamos a hacer círculos. Vamos a empezar con círculos pequeños. Y los vamos a ir agrandando. Muy bien. Hacia adelante. Hacia adelante. Uno bien grande. Uno más. Perfecto. Vamos de nuevo. Pero esta vez hacia atrás. Entonces. Despacio. Chiquito. Muy bien. Vamos. Un poco más grande. Un poco más grande. El más grande. Y estamos. Desde esta posición. Así, en T. Como me ven a mí. Vamos a trabajar un poco de flexión de codo. Vamos a hacer así. Muy bien. Otra vez. Van dos. Muy bien. Tres. Eso. Cuatro. Y cinco. Excelente. Vamos a terminar con el cuello. Relajo los brazos. No estén todo el tiempo así. Me relajo. Bajo los hombros. Me miro el hombro. Pego la pera al pecho. Y vamos despacio. Hacia el otro lado. Vamos otra vez. Muy bien. Seguimos. Vamos a aflojar. Cada uno le da la velocidad que puede. Eso es muy importante. Cada uno se regula a sí mismo. Muy bien. Seguimos. Seguimos la entrada del calor. Vamos a girar la silla. La silla nos va a servir. Como punto de apoyo. Como ya les mostré antes. Lo vamos a usar como punto de apoyo. Si no. Una pared. Y aún así. Aún así es necesaria para la actividad principal. Que vamos a tener. Vamos a trabajar un poco de flexibilidad. Despacito. Vamos a estirar un poco el cuádricep. Uno. Dos. Cambiamos. Despacio. Cada uno lo hace a su ritmo. Cuento uno. Cuento dos. Lo dejo. Vamos otra vez. Cambiamos. 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 Tiramos bien. Una vez más. Cada uno. Y estamos. Muy bien. Ahora. Me agacho hacia donde puedo. Clavo la punta del pie. Clavo el talón. Discúlpenme. Voy hacia abajo. Lo más que pueda. Y busco. Como si fuera a buscar algo. Como si fuera... Se me cayó algo y lo tengo que juntar. Muy bien. Vamos otra vez. Ya son tres las que vamos. Voy a hacer una cosita para... Si no venían haciendo que lo hagan. Esta es la cuatro. Y cinco. Cambiamos de pierna. Busco. Lo más que puedo. A mi ritmo. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Adopto esta posición. Vamos a estirar un poco los adoptores. Un poco hacia allá. Hacia el otro lado. Derecha. Izquierda. Hago ahí. Y vuelvo. Si puedo, abrir más. Abro más. Si no, lo que me dé el cuerpo. Vamos con la izquierda. Otra vez. Excelente. Acá. Hacia acá. A la velocidad que yo pueda. Muy bien. Parados. Mirándonos de frente. Pulgares es el costado. Y giramos. Lo más que podemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de respiración. Para activar bien esos abdominales. Entonces tomo aire. Y cuando yo largue el aire, voy a llevar, intentar meter mi ombligo bien hacia atrás. Bien hacia atrás. Como si quisiera que mi ombligo toque mi columna. Entonces. Inspiro. Y expiro. Pansadura. Pansadura, vamos. Inspiro. Y expiro. Inspiro. Y expiro. Poya. Muy bien. Vamos a arrancar la parte principal. Son seis ejercicios. Que vamos a hacer en un intervalo de 30 segundos de trabajo. Y 30 segundos de pausa. ¿Ok? Yo les voy a mostrar ahora los ejercicios. Siempre tengase su botellita de agua a mano. Siempre hay que estar hidratados. Yo ahora les voy a mostrar los ejercicios. Acuérdense que vamos a hacer una silla. Un palo de escoba. Les voy a hacer un paneo general. Y después ustedes lo van a hacer conmigo. En la hora de trabajar. ¿Ok? Los ejercicios son los siguientes. Vamos a hacer. Estocadas hacia atrás. Tomo la parte de atrás de la silla. Y voy y busco. Lo más lejos que pueda. Y con la otra pierna. Así. Muy bien. Siempre cuidando de estar estable. La seguridad es lo primero. ¿Ok? El siguiente ejercicio. Es un remo. ¿Ok? Voy a buscar. Que mi tronco. Este lo más paralelo al piso posible. ¿Ok? Lo más que pueda. Entonces voy a ir ahí. Y voy a remar. Voy a traccionar. Y voy a llevar los codos hacia atrás. Muy bien. ¿Puedo? Un punto de referencia que puedo apuntar es el ombligo o un poquito más abajo. Así. Ya saben a dónde apuntar. Dónde llevo el palo del cojo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Es una variante de peso muerto. Van a tener que sentir la tensión en la parte posterior de las piernas. Tomo punto de apoyo con la silla. Saco un poquito de cola. Y bajo. Lo más que pueda. Lo más que pueda. Ahí. Y me vuelvo a erguir. Y voy hacia atrás. Y bajo. Muy bien. Imagínense esto. Esta es la cadera, ¿no? Entonces el movimiento que usted tiene que buscar es de bisagra. Como las bisagras de la alacena que abren y cierran. Bueno, esto es lo mismo. Saco un poquito de cola. Llevo el tronco. Y lo bajo. Y subo. Siempre agarrado, ¿no? Seguridad. Acuérdense. El siguiente ejercicio. Es un empuje. Ustedes buscan una pared. Yo lamentablemente lo que tengo es una ventana. No le digan a mi mamá que le marque la ventana con las manos. Si no, me mata. Y me voy a apoyar. Y me voy a empujar desde ahí. Me voy a apoyar. Hiciendo lo de la pared. El otro ejercicio. Se lo voy a mostrar de frente y se lo voy a mostrar de costado. Es sentadilla. Me voy a sentar. En la silla. De ser posible. Las manos alrededor de la pelvi. En la cadera. Y me paro. Muy bien. Si no puedo, me empujo con las manos. Un poquito. Una ayudita. Entonces, me siento y me paro. Ahora se los muestro de costado. Me siento y me paro. Me siento y me paro. Intente buscar que el descenso sea lento. Entonces, me siento y me paro. Y el último ejercicio. Para el que vamos a usar el palo de escoba. Es un press de hombros. Voy a buscar que mis brazos estén en una apertura un poco más ancha que mi ancho de hombros. Apenas. Apenas. Me voy a poner en esta posición. Voy a empujar. Y me voy a meter abajo de la escoba lo más que pueda. Bajo el cuello. Un poquito. Y voy de nuevo. Bueno. Esos son los ejercicios. Lo vamos a realizar en un intervalo de 30 segundos por 30 segundos. Acá, el celular. La tecnología es una herramienta maravillosa. Nos va a avisar. Y vamos a empezar a trabajar. Va a sonar la chicharra. Y nos va a marcar los intervalos de trabajo y pausa. Vamos a empezar con esto cada vez. Hacia atrás. Muy bien. Estaría bueno que ustedes se cuenten cuántas repeticiones pueden hacer. Entonces, eso es una manera de buscar superarse. Siempre al ritmo de cada uno. Nadie los apura. Ya quedan poco tiempo. Ahí escuchan la chicharra. Muy bien. Descansamos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es remo. Ya me voy preparando. Descanso. Si quieren, tomo un poquito de agua. Si no, después vamos a tener una pausa grande. Se llama macro. Macro pausa. Y es lo que vamos a alcanzar. Vamos a tomar agua. ¿Ok? Ya vamos a arrancar. Acuérdense que el remo, el tronco lo más paralelo al piso. Acuérdense que el remo, el tronco lo más paralelo al piso. Y ahí. Y llevo los codos hacia atrás. Despacio. Muy bien. Voy contando la respiración. Ya nos queda poco tiempo. Excelente. Yo voy a tomar un poco de agua. Un traguito. No tomen mucho. Mucho de golpe, ¿no? Ahora vamos a seguir. Con el peso muerto. Con el ejercicio este que yo les nombraba. Bisagra de cadera, ancho de hombros, las piernas. Me agarro de la silla. Llevo un poquito la cola hacia atrás. Y desciendo el tronco. Empezamos. Muy bien. Otra vez. Tres. Llevamos casi por la mitad. Bien. Ahí avisa el celular. Ya terminamos. Un poco más. Todavía sentir la tensión acá. Muy bien. Me busco. Me acomodo una pared. Y vamos a hacer los empujes. Ya nos queda mitad de tiempo de pausa. Me voy acomodando. Estén listos. Que apenas suene el celo arrancamos. Esta vez voy a contar las repeticiones. Me gustaría que ustedes hagan lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ya me queda mitad de tiempo. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Y doce. Y descansé. Ahí robó un poco de tiempo. Giro la silla. La voy a poner de costado. Si ustedes me ven bien. Fíjense que esté bien trabada. Yo confío plenamente en esta silla. Si no. Yo acá podría trabarla con el sillón. Ustedes pueden usar una pared. Me preparo. Me siento. Y estamos listos para arrancar. ¿Ok? Mano en la pelvis. Vamos. Uno. Dos. Tres. Controlo en el descenso. Bajo lento. Cuatro. Bajo lento. Y subo lo más rápido que puedo. Seis. Bien lento. No me caigo en la silla. Muy importante. No me caigo en la silla. Bajo lento. Despacio. Desacelero el movimiento. Y me vuelvo a parar. Uf. Se pasa el toque. ¿Vieron? Ahora vamos a necesitar el palo de po. Pres de hombro. Repasamos el movimiento. Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. Me meto por debajo del palo. ¿Ok? Lo empujo hacia arriba. Vertical. Y me meto por debajo. Uno. Muy bien. Dos. So. Tres. Muy bien. Lo mismo que con sentadilla. Bajo lento. Subo controlado. Y lo más rápido que puedo. Siempre controlado el movimiento. Nada de dejar caer. No. Controlado. Lo importante es. Moverse con conciencia. Lo que puedo. Muy bien. Ahora tenemos nuestra pausa de dos minutos. Un poco de agua. Les sugiero que hagan lo mismo. Siempre de absorbos. Punta todo junto. Importante hidratarse antes. Durante y después del entrenamiento. No se olviden. Muy bien. Vamos a movernos un poco. Amplio. El otro brazo. Muy bien. Y. Otra vez la rodilla. Excelente. Vamos a aprovechar esta pausa. La otra rodilla. Tiro hacia atrás un poquito. Y vuelvo. Hacia atrás un poquito. Y vuelvo. Yo me voy a preparar. Porque ya lo tenemos. Ya vamos a volver a empezar. Vamos a empezar con las tocadas. Ya quedan 30 segundos. Ya quedan 30 segundos. Se pasan al toque. Muy rápido las pausas. Un poco. Estiro. Despacito. Lo preparo. Y ya arrancamos. Mismo circuito. Lo vamos a hacer esta vez que viene ahora. Tenemos una pausa más. Y lo volvemos a repetir. Así que al no aflojar. Ya lo tenemos. Quedan 10 segundos. Me preparo. Y vamos a ir con esto acá. Muy bien. Acuérdense de contar las repes. Ya va la mitad del tiempo. Espero que les guste el espacio. Está bueno. En estos tiempos moverse. Yo sé que hay gente que le gusta salir a caminar. Muy bien. Yo sé que hay gente que le gusta salir a caminar. Esto está bueno. Impolucra muchos grupos musculares. Muchos tipos de movimiento. Es sano. Así que. Estamos aprovechando la pausa. Agarro el palo escoba. Vamos a hacer remo. Así que. Me preparo. Acuérdense. Lo más paralelo al piso que pueda. Y ahí. Eso. Y llevo. Los codos hacia atrás. Es similar al peso muerto la postura. Sago un poco la cola. Y llevo ahí. Eso. Poso hacia atrás. Acción. Muy bien. Acuérdense siempre. Panza dura. Voy a aprovechar. Voy a tomar un poquito de agua. Siempre a mano. La botella. Vamos a ir con peso muerto ahora. Siempre apoyo el respaldar de la silla. Les voy a hacer una pequeña demostración. Así. Si no se acuerdan. Es esto. Eso. Parto. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Siempre cuando subo. Apreto cola. Pansa adentro. Subo. Y ahora bajo. Bajo lento. Y subo lo más rápido que pueda. Muy bien. Voy a acomodar un poco la silla. Igualmente vamos a hacer. Empuje contra la pared. Entre más. Paralelo al piso esté. Más me va a costar. Esto obviamente es lo más fácil. Vertical. Ya cuando le imprimo un ángulo al movimiento. Se complejiza. ¿Ok? Siempre tengo que estar derecho igualmente. Lo que me refiero es que el tronco. Y las piernas estén alineados. ¿Ok? Me despego de la pared. Y me meto. Ustedes regulense la intensidad. Acuérdense. Más hacia atrás es más difícil. Y más vertical es más fácil. ¿Ok? Excelente. Excelente. Ahora sigue encendadilla. Y después sigue el press de hombro con escoba. Y tenemos una pausita de dos minutos. ¿Ok? En 15 segundos arrancamos. Yo ya me voy preparando. Prepárense. ¿Listo? Subo rápido. Y bajo el en. 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 Muy bien. Ya casi lo tenemos. Ahí el celo nos va a ir. Muy bien. Justo. Me senté y descansamos. Es pecado. Me preparo. Para la escoba. Un poquito más ancho que ancho de hombros. Ancho de hombros también está bien. Es depender a la comodidad de cada uno. Muy abierto o no. Me preparo. Llevo la garra a la base del cuello. Sobre la clavícula. Me meto. Y bajo el en. Me meto. Y bajo el en. Muy bien. Me meto. Y bajo el en. Me meto. Y bajo el en. Muy bien. Vamos. Ya nos queda la mitad. Y tenemos otra macro. Otra macro pausa. Tres. Uh. Bueno. Dos minutitos. Tomamos agua. Y continuamos. La que viene ahora es la última vuelta. Así que. Después de esto. Hacemos una pausita muy corta. Y nos ponemos a lo acá. Después de esta vuelta. No me aflojen ahora. Ya. Ya en un minuto treinta arrancamos. Vamos un poco a las articulaciones. Estiramos apenas. Bien dinámico. Y vamos con el otro brazo. Subo y bajo. Subo. Subo y bajo. Flexiono los codos. Muy bien. Roto. La pelvis. Giro. Hacia un lado. Y hacia el otro. ¿Ok? Siempre movimiento. Una pausita activa. ¿Ok? Puedo practicar un poco más de sentadilla. Me siento. Me paro. Practico ese descenso lento. No practica mucho porque van a estar cansado. Vamos a arrancar otra vez con estocadas. Así que yo me voy a girar la silla. Ya estoy preparado. Quedan treinta segundos de pausa. ¿Ok? Tienes un poquito hacia atrás. Ya vamos para arrancar. ¿Ok? ¿Me preparo? Vamos con estocada. ¿Listo? El cero nos da la orden. ¡Va! Siempre a la velocidad que puede cada uno. Si es lento, lo hago lento. No importa. Hay que cuidarse. Si es rápido, lo hago rápido. ¿Ok? Siempre intento que los descensos sean lentos. Y los ascensos sean rápidos. Muy bien. El ejercicio ahora que sigue. Remo. Acuérdense. Tronco lo más paralelo del piso que puedo. Tomo la barra. Le apunto al ombligo. Como punto de referencia no es. No está grabada en piedra esa regla. Es para que se guíen nomás. Tracciono. Y llevo los brazos hacia atrás. ¿Ok? Va. Uno. Dos. Tres. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Vamos. No aflojen. Quince. Dieciséis. Control el movimiento. Diecisiete. Dieciséis. Bueno. Eso fue lo que hice yo. No es obligatorio hacer diecisiete. Capaz que otros hicieron más. En los que estén viendo el video. O menos. Vamos a traer con la bisagra de cadera. Para el peso muerto. Sago un poco de cola. Bisagra. En diez arrancamos. Preparo. Bajo. Y subo. Bajo lento. Y subo. Bajo. Y subo. Ya queda la mitad. Llevo la cola hacia atrás. Bisagra. Y vuelvo. No se olviden del punto de apoyo. Llevo la cola hacia atrás. Bisagra. Y vuelvo. Y trago rellas. Muy bien. ¿Ya terminamos? Ya. Ya lo tenemos. Empuje en pared. Igual me preparo mi silla para luego hacer sentadillas. Ya me voy preparado. Recuerda. Más vertical. Más fácil. A medida cierro el ángulo. Y me pongo paralelo hacia el piso. Se complejiza el ejercicio. Me preparo. Y va. Siempre con una postura que a mí me dé seguridad. Para qué voy a arriesgar lastimarme por un poquito más de complejización si lo puedo hacer simple y seguro. Lo que le va a dar más longevidad a la actividad. No sé. Yo lo veo así. Ya me preparo. Yo me voy preparando para hacer sentadillas. Acuérdense. Si no pueden, manos en la pelvis. Me puedo impulsar un poquito de la silla. ¿Ok? Buscamos que no. Pero todo a su tiempo y cada uno puede lo que puede. ¿Listo? Arrancamos. Muy bien. Y bajo lento. Subo rápido. Y bajo lento. Subo rápido. Y bajo lento. Estos espacios virtuales están buenos. La gente se conecta de otra manera. Yo creo que es algo bueno que podemos sacar de toda esta situación. ¡Uf! Vamos a lanzar. Ahora en 20. Pres de hombro con palo de escoba. Pueden tomar un poco de agua. Que en 15 arrancamos. 15 segundos. Mientras dije todo eso, ya pasaron. Ya quedan 10. Me voy a fijar. Sí. Quedan 10. Me preparo. Listo. El último ejercicio. El circuito. ¡Va! Muy bien. Controlado. Siempre controla el movimiento. Queda la mitad. Ya terminamos. No aflojar. No aflojar. No aflojar es lo último. Perfecto. Terminamos. Ahora nada más nos queda elongar. Así que vamos a eso. Felicidades a todos. Terminamos. Ahora nos queda estirar. Y ya está. Así que voy a aprovechar que tengo la silla acá. Obviamente nada de casualidad. Voy a sentar. Voy a intentar traer la pierna lo más arriba posible. Y estirar. Muy bien. Ustedes acompáñenme. Lo más que puedan. Lo que me permita el cuerpo. Está. Ahora sube sentir la tensión acá. Puedo llevar la mano. Tiro. Quedan elongando todo. Glúteo. Me relajo. Me suelto un poco. Eso. Estiro la pierna. Y busco lo más lejos posible. Lo que me dé el cuerpo. Aprovechen la silla. Busquen estabilidad. Pierna izquierda. Y me estiro. Tengo que sentir la tensión. En la parte posterior de la pierna. ¿Ok? Voy a parar. Voy a usar la silla como punto de apoyo. Voy a estirar quadriceps. ¿Ok? Háganlo conmigo. Está bueno que aprovechen los espacios. El UGR proveyó. No solo hay entrenamiento para adultos. Hay core. Movilidad. Flexibilidad. Están los videos subidos al canal de la Facu. Aprovechen. El espacio específicamente para adultos es este. Está pensado así. Pero estoy seguro que le van a poder sacar provecho a los otros. Los gemelos. Voy hacia atrás. Tiro la pierna. Estoy usando la silla como punto de apoyo. Muy bien. A la otra. Talón apoyado. Los gemelos. Puerto posterior de la pierna. Vamos con los brazos. Por arriba de la cabeza. Y estiro. Relajo tríceps. Todo relajado. Todo hace mucho esfuerzo para estirar. No es lo ideal. Tengo que sentir. Estiro el músculo. Espero que el resto del cuerpo está. Lo más relajado posible. Y vamos al otro brazo. ¿Ok? Muy bien. Aflojo. Aflojo. Relajo la cabeza. Los hombros. No estén así. Agarro. Miro la axila. Este brazo. El contrario. Hacia allá. Y tiro un poco. Relajo el cuello. Y hacia el otro lado. Y hacia el otro lado. Relajo. Aflojo. Me suelto. Y espero que les haya gustado el espacio, la sesión y les haya servido. Les mando un saludo muy grande a todos.